Ha habido casos en distintos barrios de robo. Acá en Fomento 9 de Julio, como para variar y para que el enero esté bien caliente y que nadie se olvide de que existen los robos, también los hubo. Por lo menos el que tenemos más indicado y más concreto es el de calle 1 de mayo del 4.400, donde ingresaron a una casa de familia en un pasillo, filmado por las cámaras, además denunciado por el que le cometieron el delito, le robaron dinero. Inclusive había otras cosas para poderse robar, como oro, lo dejaron todo tirado, lo que se llevaron fue el dinero. Eran dos personajes que fueron filmados por las cámaras de un comercio, así que se tiene perfectamente identificado. Obviamente eran las 11.51 del 31, o sea, evidentemente que no lo habrán tenido en familia para poder festejar el primero de año, porque realmente lo hicieron, la cámara lo marcó, 11.51 minutos, y salieron aproximadamente 0.30, o sea que estuvieron más de 30 minutos, ingresaron por un pasillo, tipo gato diríamos, y concretamente fueron directamente a ese departamento, que en un segundo departamento, primero está el comercio y el casa de familia, pero fueron a ese específicamente y ahí hurtaron, robaron el dinero. ¿Y con la policía prevén reunirse? Mirá, estamos al tanto de que están haciendo rondas de conversación, hasta ahora no nos han convocado, pero vos viste que la red de vecinales, generalmente estamos abocadas porque se producen distintos hechos en distintos barrios, como el barrio El Pozo, como la Carbonilla, como en Nueva Santa Fe, o en escarafía, que se han producido también tiroteos, o sea, nosotros estamos al tanto con estas situaciones que, diríamos, tratamos un poco de abroquelarnos y buscar, diríamos, cuál es la modalidad y el tipo de delito que se comete, y realmente estamos viendo ya en hacer una presentación al Ministerio Público de la Acusación, que tienen una comisión, no solamente por el tema de usurpaciones, sino también por el delito en general. Entonces, el mapa del delito que a ellos les sale muy bien monitoreado, evidentemente, o no los cubren, o realmente cuando uno los denuncia o lo comenta oficialmente, deberían abocarse a ese tema.